Luego de que autoridades del INAC colocaron sellos de suspensión en la obra, donde se coloca la réplica de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral de Puebla, la Arquidiócesis envió un comunicado en el que explicó que se realizó un trámite faltante. Expuso que hacía falta el expediente de montaje por parte de las instituciones involucradas. Sin embargo, debido a la importancia de la magna obra, finalmente se concretó. Sin mayores detalles, la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis manifestó que con la intervención del Gobierno del Estado, así como la propia organización de la Capilla Sixtina en México, se solucionó el conflicto.